Aprenderemos en inglés los vehículos aéreos. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? No sé, pero lo voy a aprender. Esto es un aeroplano o biplano. Y en inglés se dice... ¡Aerplane! ¡Sí! ¡Muy bien, me gustó! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? No sé, pero lo voy a aprender. ¡Uy! Este es un gigante dirigible. ¿Y en inglés? ¡Pleam! ¡Qué bien! Estamos aprendiendo... ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? No sé, pero lo voy a aprender. Esto es un avión de carga. ¿Y en inglés? ¡Carga plane! ¡Excelente! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? No sé, pero lo voy a aprender. ¡Llegó un helicóptero! ¿Y en inglés? ¡Helicóptero! ¡Qué bonito! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? No sé, pero lo voy a aprender. ¿Globo aerostático? ¡Hot air balloon! ¡Estamos inteligentes! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? ¡No sé, pero lo voy a aprender. Sigue un jet aéreo. ¿Y en inglés? ¡Jet airline! ¡Sí! ¡Muy bonito! Esto de los aviones me encanta. ¡Qué chévere! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? ¡No sé, pero lo voy a aprender. ¿Jet de combate se dice? ¡Jet fighter! ¡Muy bien! ¡Me encanta aprender inglés! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? ¡No sé, pero lo voy a aprender. ¡Un jet jumbo gigante! ¿Se dice? ¡Jumbo jet! ¡Sí! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? ¡No sé, pero lo voy a aprender! ¿Jet privado en inglés se dice? ¡Private jet! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué inteligentes! ¿Cómo se dice el avioncito en inglés? ¡No sé, pero lo voy a aprender! Esto es un hidroavión. ¿Y en inglés? ¡Sea plane! ¡Qué bonito! ¡Me encantan los aviones! ¡Chao, niños!